hola hola muy bien vamos a hablar sobre un poco nuestra empresa la futbol y asm la empresa de agentes fifa que tú tienes la licencia y te quería preguntar cómo trabaja un agente fifa hola mario en primer lugar me gustaría agradecerte esta iniciativa que me parece bastante interesante y que se rige sobre todo lo que es ayudar y aportar y apropar al futbolista porque ayer se ha hablado mucho de fútbol pero se olvidan puntos bastante importantes que creo que son puntos que no pueden ser que no pueden estar ausente en la vida de un futbolista para que forma parte de los mejores del mundo y me gustaría también aprovechar para pedirte un minuto para hablar un poquito también de mi idioma ya que es un vídeo que me parece una oportunidad grande también para hacerlo llegar a senegal que es donde yo vengo y bueno bueno he empezado hablando bueno vale entonces yo quiero decir que mario mario es un entrenador profesional de los juros profesionales no es como entrenador profesional hasta ahora entrenador profesionales estudiando en español pero actualmente en Alemania hay una academia en la academia Gracias por ver el video. Bueno, Mario, voy a empezar a contestar tu pregunta, ¿de acuerdo? Sí. Un agente de fútbol trabaja desde una normativa, que es la normativa de agente FIFA, que es FIFA, que ha organizado el fútbol, le han reorganizado a base de unas normas, de unos artículos en los cuales el agente de fútbol tiene que regirse hacia esta normativa para poder llevar a cabo su función como agente de fútbol entre el trabajador, entre el cliente y el agente de fútbol. Vale. Has comentado una cosa antes, que está muy bien, porque tú hablas español, ya no hablas el senegalés, me parece que francés también. Francés. Y yo te suplemento con el alemán y con el inglés. De acuerdo. Es bueno tener tanta variedad de idiomas dentro de una agencia. La pregunta que yo también te quería hacer, el rol que tú desempeñas, el futbolista, ¿cuál es? O sea, creo que se ha aportado un poquito. Digo, el rol que tú desempeñas conjuntamente con el futbolista, ¿cuál es el día a día que tú tienes con los futbolistas que hay en la agencia? De acuerdo. Voy a traducir la pregunta, tu pregunta, en Olof, te respondo y luego automáticamente lo vuelvo a traducir, ¿vale? La respuesta. Mario, ¿qué es el rol de un agente de fútbol? ¿Qué es el rol de un agente de fútbol? ¿Qué es el rol de un agente de fútbol? ¿Qué es el rol de un agente de fútbol? El rol de un agente de fútbol es que para mí hay tres tipos de agentes de fútbol. Un agente de fútbol que mira por su cuenta, que mira solamente por él, simplemente yo estoy para cobrar. Punto. Hay otro agente de fútbol que es más humano, que está en los buenos y en los malos momentos. No solamente está para cobrar su 10% y AUS, sino se preocupa si el jugador está bien, si está a gusto en su equipo, y se siente arropado, si el futbolista necesita algo, si el fútbol futbolista psicológicamente está bien. ¿Qué tipo de estrategia puedo yo utilizar para que mi jugador esté constantemente con energía a 100%? Porque el mundo de fútbol es un mundo muy curioso, porque hoy puedes estar bien, pero mañana te levantas sin energía. Hay trucos, trucos que el futbolista puede utilizar para estar siempre a 100%. Y nosotros como profesionales también estamos dotados de conocimiento para estas cosas, que no todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, el rol de un agente de fútbol es estar entre el equipo y su cliente como futbolista. Entonces, el agente de fútbol hace como de mediador, hace de facilitador, ayuda al jugador para que esté concentrado a 100% en el mundo del fútbol y todo lo demás, que es marrones, complicaciones, etc., etc., el agente de fútbol se lo lleva en su espalda. El rol de un agente de fútbol es tú vete en el campo y yo me encargo de todo lo que te rodea. Eso es el rol de un buen agente de fútbol. El tercer agente de fútbol es el agente de fútbol que siempre está dispuesto a sacrificar un jugador para llevarse bien con un equipo o con un entrenador. Entonces, son estos, desde mi punto de vista, los tres tipos de agentes de fútbol que hay en el mundo. Y yo no soy el mejor agente de fútbol, ni mucho menos, pero me gustaría siempre trabajar para formar parte de los mejores. Siempre, nunca dejaré de trabajar para formar parte de los mejores agentes de fútbol que existen en el mundo. Siempre y cuando ayudando, poniendo en énfasis el interés del jugador y el interés del jugador va por delante de todo, de todo. El interés de mi cliente, obviamente. Por lo tanto, esta misma respuesta me gustaría traducirlo en Wolof también, si me lo permiten Mario, es rápido, ¿vale? Corto. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú estás. Mario, tengo mi rol de hacer fútbol. Digo, hacer fútbol es el rol de los líderes, los líderes y los equipos. Lo que voy a ver con el líder de los líderes, es que lo que voy a hacer es que lo que voy a hacer. Así que lo que voy a hacer es que lo que voy a hacer es que me voy a hacer en el fútbol, y lo que voy a hacer es que lo que voy a hacer es que lo que voy a hacer, La gente se llama Jorbi, porque yo soy un gran estrés, un gran estrés, un gran estrés, los que causan el jugador al 100%. Yo creo que yo soy un gran interés por la gente, yo soy un gran interés por la gente, y yo soy un gran parrainer para sacrificar la gente para la relación con la equipo. Yo soy un gran interés por la gente. Yo creo que muchos de los jugadores están en el barco de la gente, pero yo creo que yo soy un gran interés por la gente. Bueno, y después hay otro punto que lo veo muy importante es qué relación es la que tú digamos, haces con jugador con familia del jugador y con el club porque tú eres la pieza que está justo en medio y ya sabemos que muchos familiares al futbolista lo vuelven loco Mario es el rol de un buen agente un agente de fútbol primero lo que yo digo es tiene que estar bien formado tiene que tener pasión sobre lo que hace tiene que querer su trabajo porque el trabajo de un agente la gente ve lo bonito ve y se imagina lo bonito pero luego hay un trabajo súper, súper, súper estricto por lo cual te tiene que gustar mucho el trabajo y luego también tienes que tener tienes que tener habilidad para lidiar tienes que tener habilidad para comunicarte primero con la familia ser comprensivo porque la familia del jugador un jugador viene de un sistema el sistema es tan importante de tal manera que todas las piezas todo lo que son piezas dentro del sistema son importantes entonces tienes que tener en cuenta todos los todos los como piezas en el sistema por lo tanto si tú eres agente de fútbol tienes que saber lidiarte con la familia tienes que entender a la familia hay padres que solo ven a sus hijos solo ven lo bueno que es su hijo o se lo pueden imaginar o sí o no y la parte que hay que trabajar la parte que hay que mejorar siempre es un conflicto porque a lo mejor tú eres tienes capacidad de ver que este jugador yo como agente tiene que mejorar esto pero luego eso cuando se lo transmiten al jugador o al padre porque siempre ellos están haciendo de agente pero siendo padre porque se va mucho por lo emocional y lo la parte más importante del fútbol no va con lo emocional va con lo objetivo vamos a ser transparente vamos a ser claros vamos a ser sinceros los futbolistas no siempre son todos perfectos no existe ni Messi es un jugador perfecto cuando tú coges al padre y le dices este niño no está descansando bien o el niño técnicamente tiene que trabajar muchas veces puede llegar a ser un conflicto porque el padre dice que mi niño es malo o lo que sea entonces a partir de ahí como que si no son inteligentes o no entienden tu mensaje o la gente no sabe transmitir el mensaje como toca de forma asertiva suelen ponerle una cruz y va hacia una persona que le dice lo que ellos quieren decir o quieren oír a lo mejor tú estás diciendo lo mismo que dice la otra persona pero no lo has dicho de forma habilidosa de forma adecuada o asertiva de tal manera que ellos les genera un rechazo por mucho que hayas estado ahí trabajando durante años a veces si hay interés y ven dinero es una amenaza para ellos por lo tanto muchos padres muchas familias son capaces de dejarte de lado para ir con otra persona entonces de ahí a una relación de amistad sincera profesional pero sobre todo profesional siempre tiene que haber un contrato en medio un contrato en medio muchas veces los contratos para mí no significan nada para mí el contrato más importante en la vida es la relación humana la humanidad digamos vivimos en un mundo que tú no puedes confiar siempre ni en ti mismo para tener que ir a confiar a otra persona puedes confiar en todo el mundo o en nadie pero siempre lo más importante es lo que pide la normativa un agente FIFA siempre tiene que trabajar con un contrato por mucho que tengamos amistad por mucho que tengamos buena relación siempre tiene que haber un contrato en medio como profesionales luego el agente de fútbol con el club muchas veces también necesita estar en contacto con el club porque no siempre las cosas van bien y muchas veces cuando las cosas van bien casi que no hace falta no es necesario hablar con el club pero a veces las cosas se complican de ahí la dificultad de muchos agentes porque solo saben lo bueno lo que está yendo bien lo que no está yendo bien empieza a picar empieza a generar a remover los estomagos pero de ahí el rol de un agente FIFA y yo en eso recomiendo no dejar de crecer nunca no dejar de aprender nunca y lo bueno de todo es que FIFA siempre tiene cursos que hay que llevar hay que hay que ir viendo hay que ir indagando hay que ir navegando sobre estos cursos para ir haciendo formación continua porque de ahí aprendes a tener lo que es claro lo que es la deontología del mundo de fútbol lo que es ética lo que son buenas praxis y lo que es lo que son trabajos trabajar el tema de valores que creo que de ahí la diferencia entre un buen agente y un agente que deja mucho que desear si te parece lo traducido en Word totalmente de acuerdo un rato bueno yo creo que es el trabajo entre las mujeres y la equipe entonces el equipo es muy importante con la familia pero es importante que nos respetan la familia pero la familia es muy difícil porque no hay que entrenar no hay que no hay que pero la parte emocional es muy la parte objetiva Pero también al profesional. Los que se relacionan con la familia, los que me dieron un contrato para que no me dieron. Los que se relacionan con los que trabajan en el profesional. Así que la importancia de trabajar con los profesionales. Pueden tener un amigo digital, no tener un amigo digital. Algunos que se hacen en la comunidad, esto que hace un trabajo muy importante, Pero la complicación es más complicada, pero la complicación es más complicada. Así que la gente, como la gente, tiene la identidad, la situación, la complicación. Porque hay problemas de equipo, hay problemas de entrenamiento. pues muchas gracias gracias Amet, y ha sido un placer estar ahí hablando contigo. Muchas gracias. Me gustaría terminar por hacerte una pregunta, Mario. Tú como entrenador profesional, Mario, tú, ¿qué relación tendrías tú o esperarías tener o te gustaría tener con un agente de fútbol, siendo tú entrenador profesional? A ver, una muy buena pregunta y difícil de contestar, porque el entrenador conoce a muchísimos agentes y la base primordial es la que tú has dicho antes, la relación entre el agente y el entrenador, que el agente conozca a la perfección qué busca el entrenador, qué sistemas juega. Tener un contacto directo con el entrenador, no cada día, pero a lo mejor cada 15 días, oye, ¿qué tal va el jugador? ¿Cómo lo ves? ¿Va prosperando? ¿No va prosperando? ¿Cómo entrena? Pero esto en relación con el entrenador. Pero hay un arma, perdón, esto con relación entrenador-agente, pero hay otro arma que es criminal, y es el jugador que no juega, que son los jugadores que siempre o casi siempre buscan intranquilidad dentro del vestuario. Con este jugador es con el que yo tengo que hablar. En un momento de que no me quiera escuchar o lo vea distraído, yo le explico al jugador siempre por qué no ha jugado, dónde veo su error. A lo mejor el futbolista no tiene, no comete errores, pero en su puesto hay uno que es mejor, que transmite más confianza. También a veces haces cambios dentro de la misma plantilla, que es a lo que hablan de rotación, pero yo no lo diría rotación, yo lo diría en base al equipo rival, contra quién se va a enfrentar el lateral derecho mía. Hostia, pues no es tan rápido, pero tengo otro que es más rápido que él, y me puede contrarrestar al jugador que le va a atacar por su banda. Los futbolistas no lo quieren entender. Otra cosa es, muchos futbolistas se creen que se juega con balón, y está mal. Claro que sí que el fútbol se juega con balón, pero solo hay un balón, y hay 22 jugadores en el campo. Él tiene que saber tomar decisiones propias para moverse en función del balón dónde se tiene que colocar él. ¿Entiendes? Todo esto son cosas que si no lo entiende el jugador, hay que explicárselo a la gente, porque la relación agente-jugador es igual de estrecha que agente-entregador. Pero el entregador no es amigo de los jugadores. Cada uno está haciendo un trabajo ahí. Es lo mismo que en una empresa. Si haces el trabajo bien, genial. Si no lo haces bien, pues te vas a la calle. ¿Vale? No sé si te he contestado a todo. Me has contestado perfectamente, y me gusta mucho tu contestación. Por lo tanto, me gustaría traducirlo en Word lo más rápido posible, pero en pequeños resumen, ¿vale? Ok. En mi trabajo, en mi trabajo, en mi relación, como entrenador profesional, hay que tener relación con el trabajo de los jugadores, hay que tener relación con el trabajo de los jugadores. Pero mi relación entre los jugadores es igual de lo importante que la relación entre los jugadores y los jugadores. En plus, como en el triángulo, el entrenador es importante. Hay que tener relación. No es interesante. Cuando uno tiene que tener un entrenador en ese día, uno sabe cómo es el trabajo. Pero al menos 15 días, hay que tener relación directa con el entrenador con el entrenador. Si se puede tener relación con el entrenador en ese día, uno sabe exactamente. Incluso con el trabajo de los jugadores, uno sabe que el entrenador tiene que tener relación con el entrenador, al menos 15 días. Lo parco de los jugadores es el entrenador. Lo de los jugadores es el de la entrenador. creo que el entrenador tiene relación con el entrenador en el entrenador. Como entrenador de fútbol, como también lo entrenador de fútbol, hay que seguir pensando en el entrenador. Entonces, hay que tener relación con el entrenador. Como entrenador, Para mí, lo que me dañece por. el tiempo del entrenador, es como el entrenador de fútbol, bailar, hay que tener team, de las fuerzas, las energía negativas. Pero la importancia es que las personas comunicanan a un entrenador y a un entrenador que es la sinceridad con el jugador. En el jugador, el jugador se explica exactamente la palabra de un jugador y le daño como el jugador. Pero en eso, el jugador sí es el jugador, el jugador es el jugador, pero depende de la forma más, porque sirviendo el jugador es el jugador. El jugador nos pregunta que es el jugador de jugador es el jugador. de fútbol. Porque 22 días hay fútbol que trabaja. Habitudes, vamos a trabajar juntos, siimento los fútbol, si te sentiras Winston sabe, fútbol está 100 bạnó, a fútbol está 100 bạnó, sepa que sabe 100 bạn. ¿Cuál es el fútbol mal? Así que vos veces, no existe una de las consegue blasas a poco tiempo Jetzt dirige, pero sizin piedras más tiempo es Mario, muchísimas gracias Y ha sido un gran placer Hablar contigo Y haremos varios más De acuerdo Venga Vengan bastante fútbol, bastante mundo fútbol Vengan en el presidente La próxima vez, Mario, hablamos De un presidente de un club Hacemos un triángulo Y así hablamos un poco También de relaciones entre presidente Y entrenador Y así vamos ampliando Ha sido un placer, Mario Un placer Chao